Hola que tal mis amigos, gracias por estar nuevamente en esta cita diaria y gracias también por todos sus positivos comentarios. Hemos pasado por remolinos de cambios, contrastes en nuestros estados de ánimo y preocupaciones por una economía que se tambalea. Pero la gran conclusión de todo esto es la toma de conciencia sobre el poder negativo del miedo generalizado. Las nuevas costumbres no necesariamente han fortalecido nuestros sistemas inmunológicos. Por fortuna, ya hemos entrado en una nueva conciencia. Ya nos estamos preparando frente a futuras eventualidades, siempre reconociendo que somos vulnerables de principio a fin. Y entre todos los mecanismos que podemos adoptar para estar saludables y con un sistema de defensas fortalecido es con la buena actitud desde el espíritu. Una fortaleza que se sustenta no solo con buena dieta y suplementos vitamínicos, sino creciendo espiritualmente. Hemos entendido que tenemos el poder de la autocuración conectando con la ayuda divina y con el Dios de nuestro ser, porque tienes derecho a un nuevo amanecer con infinitas posibilidades para mejorar tu vida. Hay que prevenir para no lamentar, reza el refrán popular. Pero además, creo que lo más importante es no dejarnos contagiar por el pánico y el miedo, pues esto baja las defensas de nuestro cuerpo y hace que nuestro sistema inmunológico se debilite. Pero, por la gracia de Dios, todos podemos adoptar medidas para fortalecer nuestras defensas y tener un sistema inmunológico fuerte y preparado para enfrentar el desequilibrio o la enfermedad. No permitas que la mente te juegue un mal momento. Recuerda que la manera como piensas desde que abres los ojos, esa será la frecuencia vibratoria para el resto del día. Las células se comunican y ellas saben qué tipo de emociones y sentimientos tienes. De manera que apenas te levantes, da las gracias por tu vida. Agradece a todas las células de tu cuerpo porque están sanas y llenas de amor. Luego, decreta en presente, en absoluta fe. Puedes utilizar decretos como los siguientes. Soy la salud perfecta que me llena de alegría y paz. Soy la salud perfecta que me llena de alegría y paz. Soy el bienestar que invade positivamente todo mi cuerpo. Soy la salud perfecta que me llena de alegría y paz. Esas que me protegen ante cualquier enfermedad. Existe un común denominador en todas las tendencias espirituales y religiosas. Todas, sin excepción, reconocen que estamos unidos a un ser superior lleno de amor y compasión. Entonces, apenas te levantes o en el momento que tu corazón lo dictamine Haz una pausa y predispone todo tu ser a entrar en unidad con Dios Simplemente déjate llevar Despójate de la mente egoica y permite que tu corazón haga lo suyo Si decides entrar en oración, entrégate desde lo más profundo de tu alma Pide por ti y por los demás Puedes pedir sabiduría y calma Es tu luz comunicándose con la luz Si decides hacer meditación, puedes comenzar teniendo como foco de atención la respiración Aprovecha esta oportunidad para medir tu capacidad toráxica y pulmonar Inhala el aire profunda y lentamente desde la nariz Y luego exhala también muy lentamente Cada vez que inhalas, imaginas que entran solo buenas vibraciones Y cada vez que exhalas, imagina que sale todo lo malo o negativo Otra conexión espiritual que recomiendo es entrar en absoluto silencio Un silencio en donde no pensarás nada Solo tu acto de presencia El silencio es el lenguaje de Dios La sabia naturaleza está allí para regalarnos sus milagros La composición nutricional de algunos alimentos está hecha perfectamente para subir nuestras defensas Y fortalecer el sistema inmunológico antes, durante y después de una enfermedad De mi experiencia personal, te voy a sugerir los más importantes Agua Para comenzar trata de hidratarte muy bien Toma agua lo más pura posible Si no tienes seguridad de dicha pureza, recomiendo hervirla antes del consumo El agua tiene memoria Entonces cuando esté lista en un recipiente Ponle palabras positivas tales como Amor Felicidad Dios fluye en mí Entre otras Cuando tomes agua Da gracias por todo lo bello y amoroso Que te has tomado Limón Todos los cítricos son valiosos y ricos en vitamina C Pero el limón es quizás el que ofrece más beneficios Porque suma otras cualidades Su bajo contenido energético Su nivel equilibrado en sodio y potasio Y obviamente, su alto valor en vitamina C Recomiendo tomar dos vasos con agua y limón Apenas de levantes Ajo Es un antibiótico natural poderoso Gracias a la presencia de sus componentes antioxidantes ricos en azufre Es un excelente aliado contra las infecciones y opera como escudo protector Recomiendo consumir por lo menos uno diario Antes de hacerlo Da gracias Y bendícelo por lo que hará en tu organismo Jengibre Un antiguo proverbio indio Sostiene que todo lo bueno se encuentra en el jengibre Su gran riqueza en aceites volátiles Enzimas, vitaminas y minerales Lo convierten en un milagroso aliado para el sistema inmune Se puede tomar infusiones con pequeños trocitos Lentejas Tienen un alto contenido de minerales como zinc Potasio Magnesio Vitamina B E hidratos de carbono Activa La producción de glóbulos blancos Que combaten Las bacterias Otros productos que pueden fortalecer nuestro sistema inmunológico Están en los cereales integrales Los frutos secos Las verduras Y las frutas y legumbres La actividad física No solo distrae la mente Y te hace sentir en conexión con la vida Espiritualmente El deporte Es una expresión vibrante de tu alma Por ello Cuando tu corazón esté acelerado Bendícelo Y da gracias por su imparable labor Ya te lo había explicado Cuando te introduje en nuestra técnica 30-30-30 Al sudar o tener una actividad física Por lo menos de 30 minutos Se reparan las conexiones del cerebro por el estrés Se libera dopamina Que permite la inspiración Se disminuye el cortisol Que es la hormona generadora del miedo Y se libera serotonina La hormona responsable Para que tengas sensación de felicidad Dejar que tu cuerpo se exprese Es una de las maneras para que el alma Se conecte con el universo infinito Mientras cantas y bailas Imagina escenarios hermosos para tu vida Imagina que tu cuerpo vibra en salud perfecta Libera la tensión Permitiendo que las partes de tu cuerpo Dancen al ritmo de la música No pienses que lo harás bien o mal Solo suéltate espontáneamente Y exprésate en completa libertad y amor Escucha música Que te llegue a lo más profundo de tu ser Y enaltezca tu alma La risa tiene poderes sanadores Y hace que la frecuencia energética de tu cuerpo Se expanda positivamente No todas las cosas en la vida Hay que tomarlas tan en serio Un toque de humor diario es fantástico El hecho de reír Mejora los sistemas cardiovascular e inmunitario Cuando le sonríes a la vida La vida cambia Agradecelo Y siéntete feliz Por ser amado por Dios Si queridos amigos La vida nos puede cambiar En cualquier momento Lo importante Es que estemos conectados espiritualmente Con la fuente superior Si queridos amigos La vida nos puede cambiar En cualquier momento Lo importante Es que estemos conectados espiritualmente Con la fuente superior Ser conscientes Que todo viene para mejor Y que necesitamos ampliar nuestras conciencias Para construir Un mundo más armónico Y en paz para todos Ser conscientes Que todo viene para mejor Y que necesitamos ampliar nuestras conciencias Para construir Un mundo más armónico Y en paz para todos No al miedo Si al amor Si a un sistema inmunológico fuerte y sano No al miedo Si al amor Si a un sistema inmunológico fuerte y sano No al miedo No al miedo Si al miedo Si al amor Si a un sistema inmunológico fuerte y sano Un abrazo fuerte Y hasta pronto ¿Cómo te sentiste? Espero que muy bien Esta es solo una parte de todo un proceso holístico Que incluye e integra por supuesto Lo físico, lo mental y lo espiritual Si estás interesada o interesado En seguir mejorando en este y otros aspectos de tu vida Te invito A que podamos desarrollar un proceso personalizado A través de nuestras sesiones o terapias individuales focalizadas Puedes escribirme en los comentarios O al correo de siempre MiguelSegnawiComunicaciones ArrobaGmail.com Los espero Un abrazo Y hasta nuestro próximo amanecer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!